Aluminio y sus aleaciones Introducción ¿Qué son aleaciones ligeras? ¿Por qué las aleaciones de aluminio se usan en aeronáutica? ¿Qué son aleaciones de forja? Estas y otras preguntas vamos a contestar en la siguiente sesión Aleaciones ligeras Se consideran metales ligeros Aquellos que tienen una densidad inferior a 3.5 kilogramos de címetro cúbico Y dentro de estos consideramos al aluminio El peso específico del aluminio 2.7 Las aleaciones de aluminio son aleaciones obtenidas a partir de aluminio y otros elementos Generalmente el cobre, zinc, manganeso, magnesio, silicio, hierro, cromo, níquel, titanio, plata, estaño y flor El aluminio representa aproximadamente el 8% de nuestra corteza terrestre Convirtiéndolo en el tercer elemento más común después del silicio y el oxígeno Aunque siempre combinado con otros elementos formando diversos minerales Entre los que destacan el corintón, la bauxita, la criolita, los sueldespatos, la mica, el caulín y las arcillas Las propiedades Decíamos que la densidad del aluminio 2.7 gramos sobre el decímetro cúbico Cristaliza en el sistema FCC cúbica de caras entradas No es alotrópico Debido a su red es muy útil y maleable Buena conformabilidad en frío y en caliente Buen conductor eléctrico y térmico Se funde a los 660 grados Celsius Se trabaja en frío Es fácil y económico su resplado No es magnético Buena resistencia a la corrosión y oxidación Y no es tóxico Usos del aluminio Tenemos 25% en transporte Dentro de esto tenemos la industria automovilística El sector ferroviario El sector aeroespacial 25% en envases 15% en la construcción 15% en aplicaciones eléctricas Y un 20% en otras aplicaciones Clasificación de las aleaciones del aluminio Las aleaciones del aluminio se pueden clasificar En forja y colada Forja La forma de los productos se logra mediante colada En lingote Más conformado por deformación plástica En caliente Y eventualmente en frío A través de la forja ¿Qué tenemos? ¿O qué podemos obtener? Chapas Plejes Tubos Alambrones Perfiles Barras Forja es deformación Frente a colada La colada La colada Se obtiene a partir del aluminio líquido Que se vierte a unos moldes El proceso de vertir se llama colada A esos materiales ya no se le deforma Queda con el molde que ha sido fundido No se puede deformar Nomenclatura de las aleaciones del aluminio Consta de cuatro dígitos El primer dígito tiene que ver con los aliantes principales de la aleación El segundo dígito Si es cero Se trata de la primera versión de la aleación Y si es mayor Indica sucesivamente Modificaciones de la aleación Base Normalmente Tendientes a disminuir Las impurezas Las dos últimas Solo poseen significado para la serie Mil Indican las décimas Y centésimas Que se le designa al 99% de pureza Por ejemplo Yo tengo una aleación El 1350 ¿Qué significa? Uno Me dice que es aluminio puro Tres La cuarta versión Y su pureza del aluminio es 99.50% Dentro de la nomenclatura tenemos La designación 1 ¿Qué significa? Aluminio puro La designación 2 Aluminio cobre La designación 3 Aluminio manganeso La designación 4 Aluminio silicio La designación 5 Aluminio magnesio La designación 6 Aluminio magnesio silicio La designación 7 Aluminio zinc Y la designación 8 Otros elementos que pueden ser Aluminio estaño etc. etc. De la teoría a la práctica En la práctica hay que tener presente Las características más destacables del aluminio Y su capacidad de reciclado Al contrario de lo que ocurre con otros metales El 100% del material puede ser reutilizado Asimismo este proceso de reciclaje Puede realizarse casi indefinidamente Sobre el mismo material Por lo que puede considerarse la vida útil De aluminio prácticamente ilimitada Por otra parte Las características y propiedades del material No varían con esa transformación Por lo que la calidad del aluminio Primario o el reciclado Es la misma Conclusiones Las aleaciones de aluminio Son aleaciones obtenidas a partir De aluminios y otros elementos Generalmente El cobre El zinc Un manganeso El magnesio Silicio Hierro Cromo Níquel Titánio Plata Etc Etc Las aleaciones de aluminio Tienen como principal objetivo Mejorar la dureza Y resistencia del aluminio puro Que es en estado puro Un metal muy blando Muy tútil ¿Cuál es la mejor aleación de aluminio? Depende Está en función a su utilidad Tenemos varios tipos de aluminio La serie 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No podemos decir que este es mejor O este es menos Depende de la utilidad de la aleación Viendo por su utilidad de aluminio Viendo la aleación Viendo la aleación Viendo la aleación Viendo la aleación